Y Ecuador será la sede de la primera reunión del programa Iberoamericano sobre los derechos de las personas con discapacidad. El evento se desarrollará el 1 y 2 de abril. Ecuador se ha convertido en un referente en el trabajo y la atención a las personas con discapacidad. Durante una reunión entre la presidenta del Comité del Plan Todo una Vida, Rocío de Moreno, con varias autoridades de la Secretaría General Iberoamericana, se designó a Quito como sede de la primera reunión del programa Iberoamericano sobre derechos de las personas con discapacidad. Gil resaltó que esta iniciativa es única en el mundo y que por eso debe ser trasladada y ser conocida a nivel global. Y estamos seguros que Ecuador jugará un rol fundamental como lo ha venido jugando durante todo el desarrollo de la preparación de este programa. El evento se desarrollará entre el 1 y 2 de abril próximos, en donde se elegirá la presidencia y la unidad técnica de esta iniciativa. El primer programa a nivel internacional en el que se unen diversos países con una organización internacional para trabajar el tema de discapacidades. Rocío de Moreno destacó el trabajo del programa Plan Todo una Vida, que se evidencia con las misiones Las Manuelas y Casa para Todos, que entrega viviendas accesibles, parques inclusivos, huertos orgánicos y áreas verdes. Ecuador es un país muy comprometido, no solo con los ODS, sino de tiempo atrás con los tres pilares del desarrollo sostenible, con el desarrollo social, el desarrollo económico y la protección ambiental. La Secretaría Iberoamericana trabajará con el gobierno en varios temas prioritarios, como ambiente, discapacidad, pequeñas y medianas empresas, incubadoras, ciencia y tecnología. Valeria Villarroel, Telediario.